bueno estamos otra vez aquí en huayúa y me gusta mucho el pueblo siempre es algo bonito visitar la ruta de las flores que tiene muchas cosas para mostrarles el colón el dinero que era el salvador muchos lo sabrán y a detalles se los vamos a mostrar porque conozco unas personas aquí que se dedican a venderlos para la gente que los colecciona tanto billetes como monedas pero les muestro que estamos exactamente aquí en huayúa son sonate y es uno de los lugares siempre a visitar parte de pues los pueblos mágicos que tenemos en occidente bueno y estoy con don wilfredo ramírez aquí en huayúa lo que les prometí y esto aunque muchos no lo crean es una de las reliquias que cada vez se vuelve más escaso el billete de 200 colones a pesar que salió allá por 1998 como la emisión fue bastante corta y posteriormente entró en circulación el dólar el tiraje fue bastante corto por eso a estas alturas es que es bastante escaso encontrarlo porque los demás tenían una masa monetaria más alta y circularon bastante por lo tanto este cada vez se está volviendo más escaso y fue de las últimas emisiones del colón se los muestro para fines de registro y que lo conozcan tal vez algunos no tuvieron la oportunidad de utilizarlo pero aquí lo tiene pues billete de 200 colones ok observen este de 10 colones de verdad está una reliquia a pesar de que de 1983 pero el diseño es de los es de los bastante antiguos muchos van a acordar estos circularon bastante en 1900 pero se los estoy poniendo clarito para que los pueda apreciar de primera mano y muchos van a tener bastantes recuerdos de este tipo de dinero este era el famoso de 25 el azulito el que tenía el puerto bueno el que tiene el puerto de acajutla emblemático aquí al darle vuelta creo que despierta mucho recuerdo el famoso billete azulito este era bien bien puntual porque un azulito codiciado hasta la vez así una buena colección de colones pues debe tener esto a pesar de que es de 1996 pero es de los bastante recordados el de 25 este es otro de 10 está en mejores condiciones pero algo importante es los billetes de un colón muchos que los utilizaron se van a acordar pues después de los 90 ya no nos acordamos mucho este dinero pero miren esta diferencia muestran los billetes que salieron más recientes este fue uno de los primeros tirajes que el salvador y si ustedes pueden ver pues el color del billete es un poco más rojito que el color natural que salió después luego al otro lado pues trae el emblemático josé manuel arce aquí aquí se nota la diferencia de los billetes que se nota lo distinto porque el año de este 75 75 este del 71 se nota claramente la diferencia en el color que es un poco más pálido pero también tiene otro diseño este le llamaban chacalín el más viejito de la chacalina por el color bueno eso no lo sabía eso no lo sabía por el tono que da el billete le llamaban chacalín el otro lado si es igual al otro billete sí pero el personaje diferente es josé sin cañas a josé sin cañas si aquí aquí está la es josé manuel arce donde cambia el diseño y también se puede ver el año 71 y 75 otra de las reliquias el billete de dos colones este no circuló mucho circuló poco el tiraje fue muy corto pero se lo voy a mostrar el billete de dos colones y éste tenía un rojizo más como casi café este es esta es la parte de enfrente tiene fechado 1977 de dos colones cuánto se hubiera comprado con dos colones en 1977 podríamos decirle que comprábamos azúcar comprábamos frijol comprábamos arroz comprábamos un teca y todavía nos regresaban vuelto con dos colones estamos hablando de él antes de los 80 antes bueno cuánto valor tendría en su momento eso ahora pues es algo de colección de dos colones bueno aquí les muestro los tres que son de cinco de diferente diseño y de diferente año por supuesto esta es la parte donde traían las caras en este de 1983 tenía un diseño distinto sólo tiene el rostro pero no tiene más información respecto al busto que presenta este el otro que ya era un diseño bastante distinto si tiene a cristóbal colón aquí desde 1990 y había cambiado el diseño y este último es el que salió ya de al finalizar antes de los 90 estamos hablando 98 ya había cambiado el diseño pero mostremos también en el reverso pero el reverso en el de 5 en estos dos diseños se repite el reverso la foto de los próceres que está aquí que se repetía en este billete pero en ella en el día 5 después de los 90 sale el palacio nacional que cambia drásticamente en los cinco colones en el diseño de los cinco colones estos son tres billetes distintos con de los colones sí muy bueno y este otra reliquia de 50 el moradito de gerardo barrios 50 colones este todavía es de 1996 pero el diseño no cambió mucho a lo largo del tiempo y es bastante recordado por su color principalmente porque este billete tenía bastante valor previo a los 90 por supuesto y era muy recordado por la figura de gerardo barrios y sobre todo por el característico color moradito bueno 50 colones nos tiene en pantalla para que lo pueda apreciar de primera mano pero el de 100 circuló bastante y este que tengo en mis manos es de 1980 la pregunta recurrente es ésta este billete que en efecto 100 colones lo voy a mostrar nuevamente cuánto se podía comprar en 1980 con 100 colones para una canasta básica verdad el salario el salario más o menos como cuánto era en un salario mínimo promedio entendido que en ese tiempo el salario mínimo andaba como en 60 70 colones o sea que alguien podría tener un salario mensual de 100 colones si podrían darle un billete lo que lo que actualmente podríamos ser que son poco más de 10 dólares tiene el sitio arqueológico el tasumal como foto en el anverso este está muy preservado 1980 100 colones dice la gente era dinero en aquel momento era bastante dinero éramos felices y el dinero abundaba decía la gente y pues un billete de esto andaba plata en la bolsa porque de ahí cuando estamos hablando de 20 años para el 2000 cuando ya habían de 200 pero todavía había bastante poder adquisitivo con el billete de 100 bueno aquí les voy a mostrar las monedas todas las que está a disposición aquí para que las pueda comprar pero me llama pero vamos a comenzar con algo muy impactante a mí personalmente que es parte de la historia de todo esto un real una parte esta es la moneda le pongo esta perspectiva para que se dé cuenta del tamaño que tiene lastimosamente le abrieron un agujero la persona que lo guardó pero si tiene la fecha de mil 1881 tiene tres volcanes y un sol de diseño alguien podría recordarse de esta monedita este es el tamaño le vamos a dar vuelta a la monedita ahí lo tiene el real y puede ver el agujero que tiene esta moneda tendrá mucha historia alguien puede dejar un comentario respecto a esto pero estamos hablando todavía incluso de antes de 1900 tendría más de 100 años esta moneda una completa reliquia aquí están la mayoría de monedas que circularon de colón pero vamos a ver así rápido una por una esto para la perspectiva de los tamaños que tenía esta me gusta mucho de 25 centavos la tiene en alta definición de todo color y ésta se entiende que ésta es pura plata y 25 centavos de colón bueno 1944 esta está en perfectas condiciones muy muy bonita la moneda los que los que no utilizamos mucho el colón pues nos queda esa duda pero siempre me preguntado que que poder adquisitivo tenía todo este dinero en todas esas fechas porque a lo largo del tiempo eso ha venido cambiando es decir el dinero viene perdiendo valor en el tiempo de 1930 40 50 60 70 80 el poder adquisitivo siempre era distinto bueno esta moneda de un colón era de las más grandes la famosa suegra que tipo de material era este era niquel bueno aquí tenemos dos para la perspectiva y ponerla bien clarito las dos de un colón las suegras ésta cambió a este diseño de otro que éste ya era un metal que se oxidaba bastante se deterioraba bastante de un colón aquí está bien preservada ésta fue de la última moneda de colón que había aquí lo puede ver ya en 1995 el diseño muy distinto a la que era la de las suegras aquí tenemos centavos y no son de dólar los negritos que tenemos ahora de dólar no son nuestros estos eran propios salvadoreños centavos y ver a la perspectiva ese es el tamaño que tienen los las moneditas son 100% originales me da mucho la atención está de tres centavos yo no me recuerdo haberla utilizado en algún momento tres centavos es una moneda que circuló poco tres centavos el famoso cuartillo y tendría mucha razón porque no me acuerdo mucho ya que la fecha de esta moneda tiene 1915 estamos hablando de 114 años 114 años para el 2024 esa de un centavo el de la derecha es el último que salió que ese como se cambió el el material se ponía bastante negro rápido mire ahí tenemos un centavo 1915 y uno de 1936 esa es la identificación y pues bueno siempre tengo esa duda de esa tremenda duda se imagina un centavo usted iba a la tienda en 1915 con centavitos y me imagino que pues con con estas moneditas que tienen esa fecha misma de ellos 1915 36 pues debería haber poder comprar algunas cosas en estas alturas como cambia la situación vamos a llevar una culebra también bueno estábamos viendo los centavos y había de uno de dos y de tres el de uno y el de tres ya se lo mostré pero aquí tengo el de dos aquí está de dos centavos se lo muestra y la perspectiva para que vea el tamaño los que no lo conocieron pues iba a la tienda usted y le pedía dos centavos de alguna cosa y se la podían vender por eso existía esto no es tan antiguo 1974 pero también bastante atrás en el pasado se utilizaba entonces tenemos dos monedas de uno de dos y de tres centavos bueno aquí están los puede observar la colección en esto tenemos seis centavos tres dos y uno para ir a la tienda y a estas alturas sería más que todo no comprar este dinero ya no compra nada sino que él se vende a sí mismo o sea uno tiene que comprar este dinero para poder coleccionarlo vamos con las de 25 y las de 50 centavos que esa ya era más plata era más visto y principalmente porque habían unas de plata que eran las primeras que se emitieron 50 centavos esto es plata verdad esta es plata vamos a dar vuelta tiene mil novecientos cincuenta y tres está de 25 lo mismo mil novecientos cincuenta y tres aquí está 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 son de plata ya les muestro que los imanes no funcionan y están las chimbimbas chimbimbitas de 25 hasta el centavo pero estas monedas son muy recordadas yo éstas y me recuerdo haberlas utilizado no de éstas por supuesto sino que del otro material pero esto también era bastante dinero en su momento porque estamos hablando de 1950 o sea una moneda de 50 centavos era un dinero bastante considerable para ir a la tienda y comprar algo bueno aquí tenemos las otras que fueron por ejemplo esta de 25 está de 25 ya era de era de metal si se fija 1995 y si se fija todas estas por eso están aquí miren el imán también la de colón que era el otro metal que salió ahí está todas estas las agarra las de 10 centavos las van a recordar se la estoy mostrando pero ya era el bien ya era el dinero que cinco centavos mil novecientos noventa y tres todas estas de 1900 en adelante pero lo peculiar es que el material como lo puede observar aquí está clarísimo ya era un metal común vaya y como les mostraba que éste ya en 1992 95 hasta el 98 2000 era ya metal cualquiera aquí viene la diferencia y ésta era la prueba de fuego para todos porque miren esta es la suegra no la agarra bueno de ese cuenta aquí nada y mire está ahí está claro no agarra y de igual manera estas que son las que estábamos viendo de 25 y de 50 el centavo también que era era níquel en algunos eran plata vea el imán no no pasa absolutamente nada porque no era el metal lata común cualquiera sino que era material especial en algunas eran níquel y en algunas en éstas por ejemplo era la plata y demostrado bueno de esto quiero mostrarles que también es parte del dinero que circuló en el salvador era la ficha de finca está acá a cada finca cada lugar las mandaba a hacer con esto le pagaban a la gente con los trabajadores y circulaba internamente en la finca nada más en la tienda que estaba en la que en la finca ahí podían comprar o sea la gente que trabajaba y le pagaban con esto y de ahí mismo compraba esta es norman moran es una moneda de pues bueno tomándola de esta perspectiva y dándole vuelta tendría pues podría ser 6 podría ser 9 y aquí tenemos otra que dice una tarea dos reales o sea una persona hacía dos tareas en la finca y se le pagaban dos reales esta era la moneda y ahí tiene la identificación finca finca esperanza f a reyes no hay una fecha pero esa es la que tiene este este es igual finca esperanza a reyes y con esto le pagaban a la gente en el interior de la finca y con eso mismo compraba y dentro porque eran lugares grandes en los que la gente pues pasaba muchísimo tiempo al interior y esto también era dinero válido bueno y esta es otra que era ficha no de finca pero dice fábrica de hielo una libra compañía de luz eléctrica santa ana me imagino santa en el salvador aquí alguien que nos pueda dar un poco más de información ilustración sobre esta finca de aquí en el occidente del país de esta moneda pero muy interesante no para la fábrica de hielo una libra tiene el número era dinero que circulaba compañía de luz santa ana y esta de las más grandes observen rafael álvarez el hijos santa ana un peso y esta santa ana rafael álvarez hijos un peso santa ana una moneda bastante grande pero también ficha de finca para poder pagarle a la gente actualizar esto mucha gente que le da nostalgia y quiere lo invitamos a venir a juayua y no solo aquí también a reptilandia aquí está también a reptilandia para que pueda venirse a poner las serpientes y ahí hay otros reptiles aunque le vaya el miedo no para la bueno aquí en juayua es muy conocido por cierto pero el enfoque que le he traído es esto porque regresamos yo he venido varias veces a juayua pero en esta ocasión puntualmente quería presentarle el dinero salvadoreño porque muchos les despierta nostalgia y también pueden adquirirlos aquí bueno aquí tienen de todo en dinero pero también otros recuerdos antiguos y pues pueden venir a ponerse la serpiente si no tiene miedo o también para que se le quite aquí en huayua pues un pueblo siempre siempre muy recomendado para visitar y pueden adquirir aquí en los puestos de nuestros amigos son muy amables de verdad son gente muy cálida que pues tienen mucho que ofrecer aquí muchas gracias